DJ Yonite era suave Donde refugiarme Donde nunca más Vuelvas a encontrarme Y después llegues a mi Demasiado tarde Déjame ayudarte Para que conozcas La segunda parte De este corazón Que de tanto amarte Ha quedado en penas Ya no tiene carne Déjame enseñarte Que en este momento Lo más importante En este jardín Es la flor que nace Que si no reina el amor Lo demás no vale Te enloquecerás Mucho llorarás Porque fallaste A quien solo ha sabido amarte Te arrepentirás A él lo apartarás A él lo apartarás Y será tarde Será difícil Perdonarte Porque mis manos no te tocarán Mis ojos ya por ti no llorarán Y aunque me queme Y aunque me queme Por dentro Mi orgullo El fuego apagará Porque un amor Como el amor Como el que yo pedí Fue algo bonito No vuelo Y sin fin Si Dios te hizo Para mí Que me haga Otra diferente A ti No volviste despacio En tus tiernas redes Y me amaste en la forma Que solo tú sabes Me atrapaste en tu embrujo De mujer ardiente Con tu mirada fría Y tu cuerpo caliente Como un niño indefenso Caí entre tus brazos Y dejándolo todo Cedi a tus encantos Permití que mi orgullo Lo daré en el suelo Y bebí de tu neta De miel y veneno Te amo Te amo Soy tuyo Mujer extraña Soy siempre el que te acompaña En tu loco mundo De mujer araña Te amo Soy tuyo Sin pretensiones Acepto tus condiciones Deseo que me ames Y después me devores Quizás Somos dos locos Incurables Tal vez Somos dos chispas En la oscuridad Quizás Es que lo nuestro No quisieron Trataré de comprender Nuestra mejor verdad Y no importa La distancia De tu cuerpo Que pongan siete mares Entre ti y yo No importa Soportar las tempestades Mi faro es tu mirada Y tu amor mi sol Tu pirata soy yo Y mi mar es un corazón Mi bandera tu libertad Mi tesoro Mi tesoro poderte amar Tu pirata soy yo Un querido ladrón de amor En mi proa tu nombre Está Tu pirata soy yo Que este amor Que este amor no te conviene Que llegó el momento De separarnos Que olvide Me dices que tuviste tiempo Para pensar lo mejor Que has meditado mucho En mi prohibida situación Sobre mi prohibida situación Que nada podría brindarte Y que olvide Y que olvide tus caricias Tu cuerpo Tu entrega Y tu sonrisa No puedo En mi alrededor Si en cada sitio En cada calle En todas partes Estas tu Dime amor Como podré arrancarte De mi corazón De mi pensamiento Sé que no Sé que no Y nunca podría olvidarme Yo de ti Sé que no Y por si me viví un día Sin tu amor Te has vuelto a llamar Y como un niño emocionado He buscado tu foto De algunos recuerdos He sentado en el suelo A escucharte hablar Y como me va Y como me va Y me preguntas Si he cambiado Si hubieras que el tiempo Ni la distancia No han podido cambiar Mi corazón Que manera de vivir Sin tu amor Sin las cosas Que tuve yo de ti Que manera de entender Que tu eres tan importante Para mi Tan solo al escuchar tu voz Y me siento que he vuelto a vivir Cuando al hablar de los recuerdos Y he vuelto a sentirme feliz Tanto escuchar tu voz Diciendo que dentro de ti Y en ti pasa lo mismo que a mi Que tu tampoco has podido sentir Las cosas que sentí Estando junto a mi Tan solo al escuchar tu voz Me siento que he vuelto a vivir Unido en dos amores Tengo el alma encadenada En dos pasiones Tengo al corazón cautivo En dos prisiones Perdido Unido En dos En dos Te quiero Sin saber a cual amor Le soy sincero Viviendo un solo sueño Diariamente En dos partes En dos En dos amores Estoy perdido Perdóname pero no se que hacer Si estoy con ella Quiero estar contigo Si estoy contigo Ya la quiero ver Vivo atrapado en dos Amores Con la inquietud de no saber de quien Queriendo a veces que no me abandone Queriendo a veces a las dos perder Y siempre vuelves tú, ella y tú, ella y tú Y luego tú, y luego ella, que el corazón me lo enreda Y antes te vi quererte más, preocuparme por ti Pero el destino separó tu amor de mi amor Tal vez debí portarme bien, ser un poco mejor Cero aventuras, cero mujeres, hubiera sido mejor Y ahora yo, paso la noche pensando en ti Y a donde quiera que voy, el recuerdo me mata Me quema, me abraza, me pido problemas Y ahora yo, paso la noche pensando en ti Y a donde quiera que voy, el recuerdo me mata Me quema, me abraza, tremendo problema El que yo me busque sin tu amor Nos complacemos en presentar el poder de El DJ más profesional de Venezuela Clipéate ese ritmo nuevo, vacílatelo William, canta, para mí, canta No podrás vivir sin mí, porque casi todo te enseñé Porque fui quien te hizo mi amor No podrás vivir sin mí, soy tu hombre sin condición Porque yo escalvento por ir No podrás vivir sin condición No podrás vivir sin mí, soy el hombre que a ti te guía Porque soy capitán de tu barco Soy quien descubrió como excitarte lentamente Soy el hombre al cual tú le entregaste tu idosos Soy quien le dices Soy quien le diste lo mejor de tus encantos Soy quien te enseñó, soy profesor de lo que sabes Soy el que conoce los secretos de tu cuerpo Soy el que te calma cuando tú no estás rebelde Ese es el sueño ¡Uy! ¡Mi madre! No podrás vivir sin mí, soy tu hombre sin condición Porque yo escalvento por ir No podrás vivir sin mí, soy el hombre que a ti te guía Porque soy capitán de tu barco Soy quien descubrió como excitarte lentamente Soy el hombre al cual tú le entregaste tu idosos Soy quien le diste lo mejor de tus encantos Soy quien te enseñó, soy profesor de lo que sabes Soy el que conoce los secretos de tu cuerpo Soy el que te calma cuando tú no estás rebelde Ese soy yo Amanecí un nuevo día lleno de tormentos Solo me voy caminando con mi pensamiento No me importa si es que es tarde, si está siendo frío Solo sé que tu recuerdo borrar no consigo Sigue la lluvia cayendo y mojando mi pecho Impaciente yo mirando como cambia el tiempo Y sufro porque no me quieres Y sufro porque yo te amo Y sufro porque todos saben que tu amor me hiere Maldita forma de querer Maldita forma de soñar Maldita forma de soñar Que me llevaron a pensar Maldita forma de soñar Imagínate 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 Que tu piel es mar Te navegaré Amor mío Quiero recorrer tu cuerpo Con mis manos y mis labios Voy a naufragar en la tempestad De tu vientre y de tus varazos Imagínate Que anclado estoy En tu corazón Amor mío Imagínate Que no quiero ya Quiero un día hacerme alabar Amor mío Quiero recorrer tu cuerpo Con mis manos y mis labios Quiero naufragar en la tempestad De tu vientre y de tus varazos Quiero recorrer tu cuerpo Con mis manos y mis labios Voy a naufragar en la tempestad De tu vientre y de tus varazos Yo pienso que No son tan inútiles Las noches que pedí No te marchas y que No pienso discutirte No, no sabes y no sé Al menos quédate Solo esta noche Prometo no tocarte Estás segura Hay veces que me voy Sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa En definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Se dice que Por cada hombre Por cada hombre Hay una como tú Pero mi sitio Ocuparás con alguno Igual que yo Mejor lo doy Esta vez agachas La mirada Te pides que sigamos Siendo amigos Amigos para que Maldita sea A un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis inciendos naturales Y hay una cosa que Yo no te he dicho aún Que mis problemas Sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves a hacerme el duro Para sentirme Un poquito más seguro Y si no quieres Ni decir En que he fallado Recuerda que También a ti Te he perdonado Y cuando tú dices Lo siento No te quiero Y te me vas Con esa historia Entre tus pies Profesional Nos quedamos solos Como cada noche Hoy te siento triste Y sé muy bien Porque Tú querrás decirme He cambiado mucho El amor se acaba Y quiero terminar Y quiero terminar Porque en un momento Puedo estar lejos de ti Como soportar la vida entera Ya sin ti Te quiero Te quiero Te juro Que yo No puedo vivir Sin tu amor Que voy a hacer sin ti Cuando te vayas Que voy a hacer sin ti Cuando no estés Mi barca será Enclar en otra playa Y tú vas a olvidar Mis noches junto a ti ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? Cuando me encuentres solo Y quiero estar contigo Y ya no puedo ser Mi anhelo Se hará nada A la distancia Y mi voz se perderá Con otro amanecer Abrázame Y que no ha sido una aventura Dime que tú también Me extrañarás Demuéstrame Que aquí no se camina Y que este adiós de hoy No es el final ¿Qué voy a hacer sin ti? Cuando amanece el día ¿Qué voy a hacer sin ti? Al despertar Mis manos se apretan ¿Qué voy a hacer sin ti? Si te siento en mi latir Casi constante ¿Cómo olvidarte? Me quiero Es lo único Que importa Y por ti muero Ya nada me conforma Por ti espero La vida sin tu amor Ya no la quiero Y pienso Y pienso Que al transcurrir el paso De los años Observarás el sitio Que he guardado Por si quisieras Si quisieras un día Volver Hoy he decidido Que te tengo que olvidar Que no puedo más Seguir viviendo así Que debemos de dejarlo Todo aquí Es mejor que cojas Por tu lado Y yo Por el mío Hoy he decidido Que te tengo que olvidar Que no puedo más Seguir pensando en ti Es preciso que te arranque De raíz Este amor es imposible Y que jamás Podrá ser Y me da pena Porque ahora precisamente Estaba empezando a quererte Con tan fuerza Y tantas ganas Que mi mente Ya no piensa más que en ti Y en tu mirada Y hasta me olvidó de mí Porque no aguanto más Este castigo De estar y no estar contigo Compartiendo tu cariño Cada vez que tú te marchas Mi alma se marcha contigo Y así no puedo Se desborda la ilusión Con solo un beso Y un de mí Más confiesa Tu ansiedad Tu amar Con mis labios Quiero descubrir Tu cuerpo Intentar pasiones Que eran solo un sueño Ser la fantasía Que ahora es un misterio Porque como nuestra ropa Se desliza Otro beso más ¿Por qué tanta prisa En llegar Si vamos al mismo lugar Tratemos de darnos Un poco de tiempo Amar no se puede apurar ¿Por qué tanta prisa En llegar Si voy a ser tuyo Al final Iremos volando Más alto del cielo Haciendo el amor Más alto del cielo Como una luna A su cielo Como un viajero Sin camino Voy sin saber Donde ir Desde que tú Ya no estás Conmigo Era tan fácil Dejarme Cambiar de golpe Nuestro destino Era tan fácil Vivir Con alguien nuevo Tengo puesto en mi sitio Y yo No tengo estrella Que seguir No encuentro un hombro En que llorar ¿A dónde amor? ¿A dónde voy sin ti? Sin unos labios Que besar Sin sueños nuevos Que vivir ¿A dónde amor? ¿A dónde voy sin ti? Me recordará Cuando despierte Y me extrañará Al no tenerme Me sentirá en sus brazos Y llenará el espacio Con los detalles míos Que la hacían soñar Acariciar su piel Es una aventura En su vida No ves Que hay una duda Es mía Porque sientes Que me ha querido siempre Sabía que era yo Antes de llegar ¿A dónde irás sin mí? Si cada paso que dio Lo dio por mí ¿A dónde irás sin mí? No ves que sigo yo Que le enseño a sentir ¿A dónde irás? No sé Cuando despierta Y no me vea De madrugada Y yo ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Sin ella no soy nada Hoy, que estás cerca de mí Lo tengo que decir No sé a qué después Un día tú me faltes Y nunca te haya dicho Las cosas que por ti sentí Por cuántos caminos Los viables Cuántas verdades No dije No quiero que pase otra vez Y hoy quiero decirte Por siempre Por siempre vas a estar Por siempre tú a mí Y cuando ya no estés Vivirás en mí Por siempre